Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy Mio Vier, estamos en otro capítulo más de Blobstein Ritual of the Night y vamos a continuar a partir de esta zona, ¿vale? Venga. ¿Qué? Vamos a ver, vamos por aquí. Mirá que hay otro ataque. El balón es cortante. ¿Qué? Aquí hay algo, vale. Ah, creo que ya se podía pasar por allá. Ya habían roto aquí. Ah, es cierto, se me ha olvidado que la madre esta no... Hay que moverla. Ah, pero no tengo para brincar, joder macho. De nada, F. Y yo, F. Dice, al fin si puedes hacer doble salto. Sí, debe ser por, debe ser por doble salto. Pero sí, ayer pasó, ayer antier pasó mi amigo Boris. Me dijo, no, sí se puede hacer, me dice, puedo hacer todo el salto, pero necesitas avanzar más en la historia, me dijo. Ahí luego. Sí. ¿Cómo voy a subir hasta allá? Ah, vale, tengo que ingresar el carro ajeno. Tengo que regresar a la posición original. Esta. Esta es el carro ajeno. Llegamos, dice el cabrón. Gran vida. Más vida. Este se debe poder romper. De alguna manera. Creo que acá había agua, no recuerdo dónde me metí, que había agua. No, no recuerdo nada. ¿Me muera? Ah, vale. Vale, atajos. Vale, esto es lo que yo decía. Mirá, mirá. Estudiar. Aquí, por ejemplo, botas. Creo, creo mi propio, mirá. Un poco, por ejemplo, botas. Mirá, chale el gogu cu. Inteligencia no necesita aquí. Esto es para mucha gente. Consistencia. Defensa, por ejemplo, me va. Talidad. Pierdo uno de defensa, por ejemplo, ahí. Si, por ejemplo, esta máscara me sirve. Pero no se la voy a poner porque no me gusta. Están los antiguos, se ven feo. La orillita es el fogón. Mira, esa máscara está bonita. Lo único que no cambia, creo que es el vestido. O sí cambia, pero más adelante. Por ejemplo, aquí puedes poner afección buena. Y le pones aquí en atajos. Pegar actual. Ya, por ejemplo, pongo aquí el actual equipo. Vamos a cambiar ahora sí el que teníamos. Y aquí, por ejemplo, nos sirve mejor la máscara, pero no quiero ponerle más carácter. Pepe, ¿verdad? Le podemos poner el anillo oxidado. Podemos subirle más defensa, si queremos. Pero es que este anillo me quita mucho ataque. Me quita 10 de ataque. Ya, por ejemplo, atajos. Guardo aquí, por ejemplo, el actual. Ya, si quiero cambiar, pues ya me voy a... Cambio aquí. Cambio acá y ya. Y ya es más fácil. Me dieron la vida de la abejita. Ah, mira, me dieron un familiar. Ahora sí. Mira, me dieron a la cosita esa. Ahí tenemos que tocar algo, pero no sé qué rollo. Normal canon. Pedieron la campanita. Pedieron la campanita, ándale. Un fuego desagradable del gato y el ratón con los monstruos me obligó a retirarme. Pero más tarde, mientras me rodeaba por el jardín, observé que un cofre del tesoro azul. Que ya había vaciado una vez, conteníamos estos nuevos. ¿Quién diablos lo habrá dejado ahí? Y tú no sabes, mí no yo, hermano. Bienvenido, amiga, roba pájaro a mi árbol. Demonio. Ah, está la vieja esa, bono. Nastrosísima, bono. La he tomado. Ah, mira, encontré un... Ya tengo un MP. 500 monedas. Tienes que tener cuidado. No, Tauro. A saber qué familiares hay, bono. Y cuál es el mejor. Tal vez esa puerta lleva a algún lado. Ah, mira. A todas más, drogón. Está ardiendo el silencio. Esto lleva a otra zona, me imagino. Torre de los dragones, gemelo. Verga. Creo que ya sé cuál es el jefe aquí, bono. Espérate. No, 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 no. Regrésate. Ahí salen unos dragones y te van a dar para adentro, bono. No sé si los viven. Me spoileé en el trailer. No hay ningún video que vi por ahí. ¿Cómo corren, bono? Que rosada. Mátala. Lo que me gusta es que los familiares son muy lentos, bono. Son bastantes lentos. En el reino. Los trailers cumplen de subsistente. Los trailers cumplen de sus funciones pues llegar éxito. Vale, por acá hay otra puerta Puerta del mal Son dos regiones Una lily ¿Dónde lo habíamos visto? Perro, guarda el fogo Hace gato fue un gato, ahora un perro Guato, por favor Imaginación A ver con lo que pega la lily Las quiero de familiar, vos Verga, algo salió aquí Parece que una máquina cierra la puerta Necesitarás algo para pasar O sea que me chupa tres pingos No dice ni verga Dale cuenta Verga, me va a matar la lily Ah, y tiene látigo la pendeja, vos Que es lo peor de todo No mames, las pociones no curan nada Pensé que curaban más las pociones Ah, me bajó todo ya, la cabrona Este perro, lo que quita, vos Ah, madre, me van a matar estos pendejos No, no, no No, no, me vayas a matar, cabrón Ah, verga, lo que quitan, vos No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete! 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 Yo lo que veo raro es que no me aparece aquí el cofre de hoy Yo debería haber un cofre en esta... ¡Está bien! ¡Suscríbete! Ah bueno, debe de estar más fallada de aquel lado Un saber Un saber Un saber Un saber Un saber Ah, vale, este es el mismo ¡Ay, cabrón! ¿Y este loco? ¡Adiós al Cerbero! ¡Ah, me caigo! Los pasos, los pasos, eso me preocupa ¡Ah, me caigo! ¡A ver! ¡A ver! ¿Dónde? ¡Pedo! ¡Suscríbete! 9рыn ¡Hala Cerbero! ¡Chuparla Cerbero! Venga, me dieron el cerero Uuuuuuuu No séquera porque me lo dieron Y ahora este insecto. ¡Ay, cabrón! Y ahora este insecto. ¡Fuera, asqueroso! ¡Ay, cabrón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Ah, coño! Que volví al mismo lado. L-U-U. Dice... Chida esa mezcla de 3D-2D. Sí, sí. Saco. Voy a guardar. Porque esos copres... Cuidado, eh. Son complicados de conseguir. Cuando me maten más adelantito... Joder, ya te cuento. 20% del mapa llevo el juego. O sea, que me falta más o menos... 80% que es más o menos como esto. Está grande el mapa, vos. Y un cofre. No sé cómo llegar ahí, vos. ¡Suscríbete! ¡armá, lavaré! ¡Zez! ¡Yá! ¡ mana yo, lavaré! ¡Viva con preposones o margen! ¡ mana yo, lavaré! ¡ huh! ¡Ay! ¡Coberno! ¡Ah, vale! ¡Es que nosotros nos fuimos por la otra vez por aquí! ¡Mierda! ¡No va a ser mierda aquí! ¡Como bajo! ¡Como bajo! ¡Está me envenenó! ¡Ah, mira! ¡Salí por otro lado! ¡Coño! Espérate que me están matando ¡Uh! ¡Muévete que te van a matar! ¡Por importunidad! ¡Ah, estoy casi muerto! ¡Uff! Por ahí se podía seguir creo, pero no me fijé bien ¡Pero deje que me tenían poca vida! ¡Pero deje que me tenían poca vida! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me va a salir del campo! ¡Guardia bestial! ¡Invoco mi padre que te proteja nada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Sei! ¡Ah, pero te drena mana, LOL! A ver, al menos sirve. Debe ser del otro lado de la torre. No, como joden bichos aquerosos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienen que dar la vuelta por aquel lado. ¿Volvió a salir o fue mi idea? Y según yo había tomado ese cofre Creo que sí, vuelven a salir algunos cofres ¡Vale, vay! ¡Vale! ¡Vale, vay! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, boludo. Puta, creo que era por allá. Creo que era por ahí. Sí, creo que era por ahí. Iba yo bien. A ver, esa cochina, deja de joder. A ver. ¡Vamos! 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 ¡Qué rayo! Ah, vale. Debe ser joven. Ah, pues voy a regresar. Ya no hay nada que hacer allá. Voy a regresar. A curarme y voy a venir a cargar acá. Tengo que entrar a la puerta esa que estaba ahí y continuar. Ya no debe tardar en aparecer un jefe, según yo. Ah, pendejo. Salté. Ah, pendejo. Asqueroso. Me envenenó. No, no hay nada que hacer. intento crujar a la puerta. Tengo que sacar de invadir de a la puerta en esta puerta. Yo me estoy entrando a la puerta. No, no hay nada que hacer. ¿Puedo hacer? No hay nada que hacer. No, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Tengo que ir a perder la puerta. Tengo que ir a la puerta. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Nada más para empezar... No me piensas nada. Esto es solo... ¿Oroca? ¿Puedes ganar tanto el poder? ¡Oroca es tú! Bueno... No me hecha, güey. ¡Lo encontré, Jeebel! El libro de Rogais es mi. ¡Roy! ¿Estás viviendo? ¡Déjate! ¡Eso hum! No... ¡Tcía el instagram...... Si... ¿Esto? ¡ till la reja! ¡ emotionally managed to сумute... Vale, ok. Volvieron a ir. Un fuerte potente. Potente con una sola mano. Ah, bien. No sale aguardado. ¿Te hacía falta algo aún? Ahora puedo revisar el otro pasillo que me quedaba con la 1. No sé. No me quedaba con la 1. No me quedaba con la 1. Ah, coño, que había una puerta ahora acá abajo, joder. Ahora qué? Ay, cabrón, me asustaste, puto pendejo, vos. Lo asqueroso, me asustaste, cabrón. Cualquier escala. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, se me hace que es un cofre fantasmas Sale a cada vez que... ¡Ah, joder! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que pedido. Gracias. 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 Paso un año desde que comencé mis estudios de demonología y hasta ahora no pude conjurar más que flatulencia. Este viejo amigo insiste en que vio que invocaban a un buen espíritu con el liberdogal y que solo debo invertir el rito, pero aunque lo intento y no dejo de examinar, la ataca del esfuerzo no da resultado duro. Las permutaciones del rito que intenté son disgustables. Mis métodos son correctos, pero me fallan los materiales, que falta un sacrificio malo, no debo probar a otros catalizadores, el cristal que descubrí no deja de crecer poco a poco y verlo es mi única fuente de alegría. A los colores. Tiene la pelea con el jefe, la vamos a revisar acá arriba, ya que nos lo pusieron aquí. ¿Este qué? Tienes el aura, eres un vampirón. ¿Y con eso qué? ¿Se matarás solo por ese motivo? No tengo ningún problema gativo. Mi nombre es O.D. El maestro de la biblioteca está en la biblioteca. ¿Puedo decirme O.D? Estoy a cargo de la biblioteca. ¿Puedo hacer uso de la biblioteca? Claro. Me llame de primera visitante humana. Esto es un tomo mágico. Podrán los electrónicos. Mientras estás aquí, ¿por qué me aprovechan? Necesito, no es cierto. Un cómic. Puedo, fuerza. Timite de préstamo, un cómic. Estamos muy poltería. como bendito como corpóreo Dios sabe que tiene el poder de Dios de tiempo aumenta la suerte, este es bueno ¿Qué es eso? si ve el librito ya lo vuelvo después ah vale este es para los huecos que no no puedo meterme ah mira hasta arriba el vale aquí no se puede meter para abajo a fuerza ahí con el jefe pues nada vamos con el jefe ah pero antes de ir tengo que hacer comida si no me va a reventar el pendejo me va a reventar el pendejo ah esta noche es tarde que no se puede meter que no se puede meter No puedo hacer nada, ¿no? Dice pociones. No te dicen ni cuánto cura. Bueno, vamos a ver como lo hacemos con el jefe, porque está cabrón. Y adema dice, mentalidad dice. Sombrero ingenuo, ingenuo. No, 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 no. Voy a comprar comida. Alcajes. No. Oh, oh, oh. 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 Pensado. ¡Suscríbete al canal! No, quiero una sopita también. Es para... O es con gas, dice queso. Pico de mar. Pico de su. Pizza, dice. Vamos a hacer pizza y queso. Son de misión esa madre. Masa de pizza necesita cuatro. No tengo para hacer todo. Es la muerte. Vamos a hacer esto. ¿Y esto? Vamos a hacer esto, ¿por qué? Ya lo he. Ya lo he. Ahora va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a matar al jefe y terminamos el capítulo. Y vamos a matar chicos. Y es tardesillo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yeah! Ahora si me metió el pito meramente ¡Ah, carajo! ¡Hartísimo! ¡Ah, vaya brincapa! Ya me saco a la mierda Al hacer comida aquí es complicado Al final no es tan buena idea, pensé que era muy buena idea No está tan difícil, solo es cuestión de batallar con él un poco ¡Ah, diablo! L1 Dice Difícil no la cosa es esquivar extra Dice Platic Durik Cumple Durik Durik T 여러 ¡Suscríbete al canal! Este es el que brinca doble, estoy casi seguro. ¡A la izquierda! ¡Ah, ya me cerró! ¡Toma! ¡En la carita puto! ¡Suscríbete al canal! Salto doble, a huevo. Te permito saltar una segunda vez cuando estás en el bebé. Por una de pluma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!